Ah, no, no, ha habido, ha habido peores, ¿cómo estás? ¿Molestó? ¿Cómo te la pasaste? No, espérenme, esto es literal, nos escribimos el domingo y platicamos de lo que platicamos el viernes, ¿se escurrió o no? Mi chorizo se escurrió por aquí y por aquí. Es cierto, me dijiste que fuiste todo un profesional y que nada se cayó. No hubo escurrimiento de chorizal, dos tortas de la barda, mi esposa me dijo que fue a Torta Chencho y estaba una fila, una playa de mujeres con niños cargados, no había un güey en la fila, o sea, puras viejas, puras señoras, para llevarle la torta al viejo porque era Día del Padre y jugaba a la selección y nosotros talegonamente ahí. Oye, aparte, qué cardíaco, Dios mío. Con la chevia al lado, güey, así. ¿No era muy temprano? 10 de la mañana, imagínate una chela, la torta, este, y la mujer, oye, no, era mucho, era una bomba eso, pero no fue muy bien. Te decía que no me encuentro tan bien el día de hoy, realmente porque... ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Bueno, este es un programa serio, Mariana. Ok. Este es un programa de revista. ¿Neta? Es un programa con corte social. Es un programa, no es un programa ni de cubanas, no es un programa de pequeñas, ni de ningún tipo de mujer que quiera moverse y enseñar el trasero de la manera que tú lo estás haciendo en este momento. ¡Ah, qué lejos! ¡Está cambiando! ¿Cómo no? Es muy decente. ¿No? ¿Tiene bandita larga? Mira, es manga larga. No, hombre, no, no, no. O sea, aquí la gente está pidiendo vuelta y no la puedo dar. Pues ingeniero. Hasta el ingeniero, ¿cómo trabajan? Mira, Miguel. Él viene a supervisar la hora. Hasta Miguelito vino, hasta Miguel. Vino de Las Vegas, Miguelito, nada más a verte, imagínate. ¡Ah! Miguelito. Con lo que le dejaron más cabrones. ¡Oh, qué lejos! Oye, bueno. Rápidamente, mande usted una encuesta. Vamos a hacer hashtag. ¡Ay! Que se dé la vuelta. La Varela. La Varela. Es sí, quiero que se dé una vuelta. No, no se dé la vuelta. Es hashtag La Varela. Twitter y Instagram. Lo pueden hacer en el Twitter de High Life México. Facebook en el de Salvador aquí. Es que tiene vuelo, no puede haber vueltas. No, claro que sí puede haber. Tiene que ser lenta, lentamente. Tiene vuelito. Esperamos al final del programa para hacer la vuelta o ya la quieres ahorita. ¡Oh, al final! ¡No voy a dar vuelta! Y ahorita... Se le agronó a Mardo, se le agronó a mí. Reencarnó Michael Jackson. Voy a ser blanca ahora. ¿Qué? No, aparte de mis accesorios también ven en el celular. Sí, es como cuando vas a... Que te cortan el pelo y te empiezan a hacer así, ¿no? Para que se te quiten... Ah, con el... Para quitar los cabellitos. ¿Qué dice el público? Eso está muy de moda. Mira, lo de la vuelta... Quiero agradecer a Loris Demer por mis accesorios que están divinos. Demer. ¿Qué tal, eh? Hermosos. Muchas gracias, Loris. Un beso a Loris. Oye, qué linda te ves en la tele. A cuadro. ¿En vivo no? Eso quiere decir que no me va bien de empezar. No, este es... Sí, yo se la recomiendo mejor en vivo, eh. Oye, esperen. Ah, y mi vestido va a Círculo de Amor. Muchísimas gracias que Ere y Dona ya están preocupándose. Ay, que Christian, que no sé qué. Ese fue el adipocito. ¿El adiposo descasado? Ah, soltero. Soltero. Porque la otra vez, ¿se acuerdan de que Memo Pimentel hizo tomas así muy cercanas? Y el güey, no, yo... Sí, tengo hijos regados, pero no tengo compromiso. Así, muy, muy macho. ¿Qué tal, eh? Y al otro día llegó otro medio cachetadón aquí. Morado. Sí, llegó morado de abajo, ¿no? Bueno, algo así. Oye. ¿Qué pasó, amiga? Ya de rumbera. Bueno, usted dice, hashtag la varela sí da vuelta, hashtag la varela no da vuelta. ¿Ok? Muy bien. Ahorita abrimos nuestras líneas telefónicas, que es el 568-8722. ¡Oh! A ver, ¿ese número de qué era? Era de... Sí, 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 era de alguna zona. 568-8722. ¿Alguna denuncia, no? No. Era Locatel. Locatel. ¿Y a ver eso qué es? Locatel, ¿sabes qué es Locatel? No, mejor. Estás escuchado. Él no sabe muchas cosas. ¿Alipozo, ¿sabes qué es Locatel? Sí, sabes tú, Memo. Sí. Karina, ¿sabes lo que es Locatel? Sí. Claro, güey. O sea, Locatel era... Sí, sí, sí. Imagínate, Locatel, todo existe. ¿Quién sabe qué es Locatel? Locatel. Lo que va a ver en un programa, todo existe. Sí, sí, claro. ¿Existe Locatel? Claro. Pero en vez de que, así de que hablen a todos lados, así de, hey, no manches, ¿no han visto una güerita así en señalada? ¿Se perdió? No, no, no. O sea, ahora es, ah, Locatel, permíteme, oye, ¿me puedes mandar tu ubicación? Ya la encontramos. Y ya... ¿En celular click? Ay, ya traía el integrado. Bendito MAPS de celular que llegamos a todo el mundo, la verdad está... Oye, y es que aparte, sí sabes que no necesitas tener este... Internet, ¿no? Internet, ¿no? No, 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 ya viene grabado ahí, claro, ¿cómo no? Satelitalmente, diría mi suegra, eso no es de Dios. Televisa o al servicio de la comida. Ese es Marco Ochoa. Oye, cumpleaños Marco Ochoa, hombre. Marquito, un beso enorme. 63 años ya Marco Ochoa. ¡Vállate! ¿En serio, güey? Ese vato es Dorian Gray, o sea, no manches. Literalmente. Literalmente. Él es algo impresionante. Sí, si lo ven impresionante. Además, déjame decirte que él fue el que me traje a la televisión. ¿En serio? Bueno, pero yo voy a ser el que te va a sacar de aquí. El que me retire. ¿Qué crees? ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, espérate, y Sandra Ortiz también está cumpliendo años. Pero Sandra, sí, como 31, ¿no? Es como la mitad de... Gracias a Solán por nuestra decoración. Gracias a Salvador Rojín por su fotosección y por siempre estar a la vanguardia. Ayer lo hablábamos con este señor. Díganme, díganme ustedes si estoy en un error o no, pero normalmente alguien que maneja lo que es la belleza, el maquillaje, la fotografía, el pelo, tiende, tiende, como por ejemplo este chico, ¿cómo se llama, Weitzman? Weitzman. Weitzman. Alfonso Weitzman. O sea, está así como que raro. ¿Está Federico? ¿Este es su nombre? ¿Está Federico? Perfecto. Perfecto. Hecho y derecho. O sea... Cocina rico. Tiene todo lo que una mujer puede desear. Soy bueno. Fíjense. Luces en el pelo. Ah, no, 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 no. ¿Qué te pasa? 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 Aprieta cuando le doy la mano. ¡Ay, estúpido! ¿Mi pelo? Mi pelo. ¿Qué te pasa? No, no, la barba, no sabes cómo se siente aquí. Bueno, este... Está bien. ¿Qué es agradable eres? Porque es en serio. O sea, la barba, donde te la pongan, mira. Mira, ya ves, raspa. ¡Ah! ¡Ah! Nos sacaron un gas hace un rato. Horrible, horrible. Estábamos ya preparando. Te asustó, ¿eh? ¿Por qué lo hiciste? Ponlo para despertar. Para que vea el público el susto. Grita, pues. No, 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 lo tengo que ver dos veces y de lado, sin volumen, aunque es un video que puedo ver, ya. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa la vida. Qué cosa. Bueno, ¿está el ruido o no está el ruido? No, hombre, bueno. ¿Qué fue? Saludos a mis papás. ¡Ay! Así, perdón. ¡Otra vez! Oye, qué susto. No, estamos acá llegando con el micrófono, ese que hay de repente... No, oye, sí le sacaron una mariana, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Ah, no? ¿Qué te pasa? Ah, no. Chiquillo, ¿qué te pasa? No, ¿sabes qué? Huele a ensalada. ¿Quién es el único que come ensaladas aquí? En realidad, los dos comemos ensaladas. ¿Y gelatina? También. Ay, entonces los dos... Vamos a la misma notróloga. Te recuerdo que vamos a la misma notróloga. A ver, somos como gemelos, bebé. Bueno, entonces yo sí, la verdad es que he visto... Somos igual de rubios y todo. Se va a Salvador caminando y de repente yo así de rebajo, sí le volteaba a ver las pompitas. Ya, 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 ya. Somos como poniquitos. Es por la alimentación, es por la alimentación, entonces. Ya estamos de regreso aquí en Socialité en una sección que nos hace lucir más hermosas, me refiero a la sección de Vanity Spa con Violeta Mesa. Hola, Marianita, gracias, pues como siempre aquí todos los viernes, dándoles lata, que hay que estar más guapas cada día. Ay, oye, es que la verdad que las mujeres tenemos un compromiso con la belleza y parte importante de los cuidados que tenemos en nuestra persona está en el cabello. Y traes ahí unos productos, unos tratamientos increíbles. Sí, Marianita, te comentaba antes de entrar al aire de unos tratamientos, bueno, tratamientos y aparte una línea, una gama de tintes y productos, o sea, tintes para teñir, obviamente teñir el cabello. Tratamientos para anticaída, tratamientos para cabello graso, para todo tipo de problemas, pero es orgánico, así como lo escuchan, es orgánico. Lo pueden utilizar las mujeres embarazadas que luego tienen que esperarse nueve meses para poderse arreglar el cabello. Esto viene de verdad padrísimo. Las invitamos a que vayan a Vanity Spa para que conozcan esta línea. Personas que han pasado por quimioterapias también, que tienen miedo después de usar químicos, arreglarse el cabello. Este producto es para ustedes. No es muy caro, como luego todo lo orgánico es caro y nos espanta, para nada. O sea, tenemos retoques de tinte desde 450 pesos o tintes completos desde 550, 600 en cabellos completos. A ver, Bio, sácame una duda. Sí. ¿Es para la aplicación de tintes, pero además vas a vender algunos tratamientos para llevártelos a casa o solo son tratamientos y tintes para aplicar ahí en el salón? No, no, no. Es todo lo que acabas de decir ahorita. Son tintes para aplicar ahí. Te podemos hacer mechas también con ese tipo de producto. También tenemos kits para llevar a casa, tratamiento para aplicarte ahí. Si en tu casa te da flojerita, nosotros te lo aplicamos también. O te llevas tu kit a casa por si padeces de caspa, por ejemplo. Tenemos un kit orgánico para las personas que sufren de caspa. Está padrísima esta línea, de verdad. Ahorita no podemos platicar así muy a fondo, Marianita, por el tiempo, pero visite nuestro Facebook, ahí está anunciado. Y cualquier duda ya saben que estamos por inbox y por teléfono, ¿verdad? Ay, qué rico. Todo el tiempo. Oye, bueno, ya después de que hablamos del cabello, ahora sí háblanos de las promociones en general, que también pueden consultarlas en la página, pero a ver, cuéntanos un poquito de lo que es. Sí, pues bueno, ahorita para las graduaciones, chavas, gracias a todas las que han puesto su confianza en nosotros para ese día tan especial, muchísimas gracias. Qué bueno que se han ido todas contentas. Seguimos esperando a las que están ya por graduarse. Tenemos un paquete buenísimo, 600 pesos, te incluye peinado, maquillaje, ya te incluye pestañas y aparte te regalamos el esmalte en tus... Te vas guapísima. Este es un paquete que estamos hablando de belleza, de cara y de cabello. En cuerpo tenemos los masajes reductivos en 1,300 pesos, son 10 masajes en los que te aseguramos que por lo menos una talla baja. Ay, eso me encantan. Sí, manicure, pedicure, como siempre en promoción, 150 al express, 250 el mani y acá con los pétalos de rosa y sale relajante. Sí, bueno, Mariana, pues tú sabes, Vanity Spa es integral para la mujer, pues las esperamos, chicas, ahí están en pantalla nuestro teléfono, nuestro Facebook. Este, no, ahorita no alcanzamos a decir todas las promociones, pero bueno, hay muchísimas para de pies a cabeza para que luzcas guapísima. El cabello, ojos, pestañas de 1,450 pesos, este, y bueno, pues tú sabes, Mariana, todo lo que podemos encontrar ahí. Ay, no, es que es imposible en televisión dar tanta información, pero chequen la página o mejor aún visiten las instalaciones para encontrar el tratamiento adecuado para cada una de nosotras. Nosotros continuamos en Socialite. Saludos a mis papás, sé que me están viendo, discúlpame, perdón, lo tenía que decir, beso. Ya, bueno, yo le mando un beso enorme a mi mamá, este, mi cubanita hermosa que está en la ciudad de Monterrey. Mucho ánimo, va a salir muy bien, mamita, y la siguiente semana vuelo para allá, para estar con ustedes. Oye, el hashtag, la varela. Espérame, yo no le mando saludos a mi mamá. A mi mamá y a Estelita, mamá. ¿Y a tu papá y a todos tus hermanos? No, nada más a mi mamá y a Estelita. Oye, este, el hashtag, la varela, está ahorita como trendy topic, güey. ¿Qué tal? No es cierto. ¿En serio? Nadie puso que diera vuelta. La gente lo quiere, la gente, mira, vamos a hacer una encuesta rápida, encuesta rápida. Ay, a ver, o sea. ¿Memo quiere? Sí. ¿Todos son hombres? ¿Bruno quieres? Sí. ¿Kari quiere? No. ¿Viola quiere? Sí. Me encanta. ¿Tú quieres? Sí, hombre. Yo, yo la verdad no quiero, pero mira, el pobre. ¡No, hombre! ¡No, hombre! No, 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 no. Bueno, bueno, no sé, este es tu celular, ¿no? Se cayó. Oigan, bueno, ya vean nuestra repetición el domingo a las 11 de la mañana. Ojalá mañana gane México o empate o pasemos, ¿no? Porque si no, se me hace que van a pedir la cabeza de Osorio. No, güey. Sí. Ay, sí, sí. Yo creo que hay las 10 de la mañana, sí, pero mañana vamos a andar en bautizo, en primera comunión. Ya sé, ya sé. El domingo, el domingo la piñata de uva de la bella y la bestia. Ayer nos tomamos la sesión. Debes me extrañan. Veremos todo lo que sea posible porque ya que ella llegaba nada más a tragarse todo lo de las mesas de postres y demás. No es cierto, Trodelotes. Oye, y Trodelotes, ayer nos hizo la sesión Salvador Roji, próximamente estaremos subiendo a nuestra red. ¿También? Sí, bueno, hacemos una capsulita especial y les compartiré un poquito. Pero bueno, nos vamos. Nos queda tiempo. ¿Qué onda, güey? Oye, ¿qué? ¿Cuánto? Ah, no, no voy a sentar a platicar. No, hombre, güey. Vamos a sentarnos a platicar, miren. ¡Sállate! Siéntate, hombre. Oye, la gente está... Disculpe el tiradero, disculpe el tiradero. La gente está en su público, corazón. Estoy ansioso, de veras. Oye, recordarles que vamos a estar en una expo en el Club de Leones el domingo 16 de julio. Ese es domingo 16 de julio en una expo para graduaciones y quinceañeras. Ahí vamos a estar con High Life. Y como les dije a toda la gente que nos ve en la República Mexicana, vamos a estar en Pachuca, en el estado de Hidalgo, en la capital de este estado, el día 1 y 2 de julio, en una magna expo que aquí vamos a traer a los pormenores. Obviamente va a estar High Life en vivo, Cristian Maya con su show concierto y muchísimas cosas más. ¿Cómo no? Muchísimas cosas. Oígame, ¿cómo no? Oye, reiterarles, promoción de Primavera Verano, bueno, ya estamos en verano a partir de esta semana, que es paquetes plus o los más grandes, 50% de descuento con Salvador. La pasamos súper bien, la verdad es que sí, desde la atención, cuando llegamos, cuando maquillaste y peinaste a Uva, obviamente a Jareni, a los niños lo retocas, todos los detalles, muy bien. Tómense fotos, háganse esas acciones. ¿Tenemos tiempo? Tengo una anécdota. A ver, rápido. Ay, ¿cómo no? Espérame, es que tomó las fotos en el cultural, mi queridísimo Salvador Ropini. Sí, también una muy amiga mía que le ha tomado fotos a su hija, conoce, la niña conoce a Salvador, le dijo, mamita, ¿quién tomó las fotos? No, no lo conozco, mamá. ¿Cómo? ¿No las tomó Salvador Ropini? No, mamá. Las tomó un señor que se parece a un señor que vive en el cielo, Jesús. Nuestro Jesucristo y esta palabra que nos tenemos. La amé, enseguida le hablás a Salvador para contarles. Oh, no, saludos a Celial, un besote. Y aparte toda la gente que te conoce, está guapísimo, le ponen flores y todo, y ya que lo conocen personalmente, es un ángel, es un man. Ay, muchas gracias, hombre, no me gusta lo que hacemos, hombre. Aproveche este talentazo que tenemos aquí. Pero bueno, hay que invitarlos a ver nuestra repetición el domingo a las 11 de la mañana, seguir nuestras redes sociales que son, arroba. Salvador-Rojín. Mariana Varela TV. Y High Life, como Grupo High Life, y también como High Life México, y como Cristian Maya. Pusen High Life México. Estúpido, mi pelo, idiota. Oigan, este, pero bueno, muchas gracias por haber visto, por habernos acompañado, los esperamos la siguiente semana. Y recuerden que Mariana, Salvador y Cristian somos Socialite, tu sección de sociales por Televisión. Gracias. 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 Gracias.